Hola con todos, mi nombre es Daniel Montalvo, yo soy la cabeza de recursos humanos del grupo Dinos Club del Ecuador y soy profesor desde hace ya varios programas en la Universidad de San Francisco de Quito, así también fui profesor hace muchos años en el Colegio General de la Universidad de San Francisco de Quito. Pues bueno, quería un poco contarles acerca del programa de habilidades gerenciales que se lo imparte a través de la Escuela de Empresas. Como ustedes deben conocer, la Escuela de Empresas ha sido calificada como uno de los mejores centros de desarrollo gerencial en este último año en el Ecuador y creo que es importante entender a qué se debe este tipo de logros o premios que obtiene una escuela. Principalmente yo considero que es muy importante el tema del cuerpo docente que participamos en dicha escuela. Es un grupo gerencial que tanto en su formación académica así como en su experiencia profesional tiene la capacidad para poder compartir, para poder impartir tanto el conocimiento así como también la experiencia práctica de haber liderado, haber gerenciado equipos de trabajo. Bueno, nuestro programa del certificado de habilidades gerenciales tiene una serie de temas que son fundamentales en el desarrollo gerencial para las organizaciones. Yo lo que siempre digo en mis clases, uno no tiene una escuela formal donde inscribirse para aprender de gerencia, pero creo que puede tener unos grandes habilitantes como es la experiencia de los profesores, así como los temarios, que son temas abiertos, no son temas totalmente técnicos, los abiertos con un curso para los financieros que puede ser muy útil, sino más bien una serie de herramientas gerenciales para poder gerenciar, como su nombre lo dice, equipos de trabajo. Así que nada más para invitarles a ser parte de este programa, desde mi punto de vista de empresa, hemos invitado y he podido evaluar a muchos de los programas de la Universidad de San Francisco. Considero que son de gran apoyo para el desarrollo gerencial de mis ejecutivos, de los ejecutivos que trabajan con nosotros. Y por el otro lado también creo que es muy importante el conversar sobre los participantes. Creo que los participantes pueden generar una red, un network, ¿no es cierto?, entre los profesionales, que se pueden apoyar en el desarrollo de carrera, que se pueden apoyar con información, con prácticas de cada una de las compañías, pero principalmente yo creo que es fundamental el desarrollo que uno puede lograr. Creo que solamente las personas vamos creciendo en la medida que nos desarrollamos profesionalmente y personalmente, obviamente, para poder ser ejecutivos más exitosos que el día de ayer. Y como también siempre lo digo, creo que es muy importante que los ejecutivos estemos retomando y volviendo a las aulas de forma muy frecuente. Eso exclusivamente nos ayuda a crecer y a desarrollar mejor nuestras competencias. Gracias.